¡Ahí está! ¡Presenta un gato y apacami en estos carnavales de 2023! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Presenta un gato y apacami en estos carnavales de 2023! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Presenta un gato y apacami en estos carnavales de 2023! ¡Ahí está! ¡Presenta un gato y apacami en estos carnavales! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Presenta un gato y apacami en estos carnavales! ¡Presenta un gato y apacami en este deporte! también por supuesto muchas felicidades con la organización que vienen los jóvenes y las señoritas esos palos de esta confianza ¡Gracias! 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 De esta manera estamos compartiendo y enfrentando estos carnavales con la presencia por supuesto de autoridades y fichadas y las autoridades que también acompañan por ahí a los comerciantes ahí está el profe Marcial Escalante también acompañando por su bolso a los que te grabas de esta coparsa y ah 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 y por supuesto me quedan entre cada una de estas comparsas ha hecho un largo recorrido desde la calle Vitoral y a lo largo de la calle Danilo Salamanca hasta llegar al escenario principal, hemos tenido un jurado calificador que ha ido evaluando el recorrido de cada una de estas comparsas por supuesto, vamos a dejarle con él los cánticos el audio de esta comparsa Kato Yafakari que ha ido a su lado, el piso y el gran trinco y la verdad para los ciegos por la mañanilla, la pataleña, ¡eh, eh, eh! ¡Dalejo de ruido tomando, la vera luna sigue chupando! Qué heredal está borracho, tan querida de abatorada. Dale cos, sigue tomando, dale la luna, sigue chupando. Qué heredal está borracho, tan querida de abatorada. Sí, sí, Chalito, linda, sí, sí, tú eres mi amor Contigo me haces el alma, contigo me he de casar Sí, sí, Chalito, linda, sí, sí, tú eres mi amor Contigo me haces el alma, contigo me he de casar Continuamos, continuamos con esta participación Ahí es que la presencia de Gato y yo está aquí a mí Y ya se llama, por supuesto, una participación de las Compensas, Ocho Vigales Mucha alegría que van derrochando los huevos Y ya se llama, por supuesto, un drama, contigo me he de casar Vigales, Duvalza, Gato Yabakiani Y ya se llama, y ya se llama, está la noche, está la noche Y ya se llama, está la noche, está la noche, está la noche ¡Estaré siempre! Continuamos disfrutando de la coluna fría. Se ha ido preparando la comparsa Tanto un día para que a mí. De los nuestros nuestros. Se corrompo de comer. Así que se tiene service. La madre, la madre, ¡Estaré siempre! ¡Este! ¡Clá, clá. ¡En verdaderos! Esta es la tarqueada también, muchas gracias Rodríguez y por supuesto personas mayores que son parte de esta tarqueada. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!